Comienza Mate, Tango y Folclore. ¿Cómo estamos, Nanu? Qué día de miércoles hoy, ¿no? Hola, qué tal, Gustavo. Eso es, qué día de miércoles. Claro, claro que sí. Siempre en el medio. Qué bien. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues, Dios, gracias. Todo muy bien. La madre bendita que tiene usted, que es una señora tremenda, tremenda. Sí. Bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Nanu, hoy estamos cargados de cosas, como siempre. Tenemos una invitada que anda dando vueltas ya por aquí. A eso, ahí anda dando vueltas. Después del tema musical la vamos a presentar. Es casi ya de la casa. Sí, sí, porque ya venía otra vez. Es la segunda vez que viene por aquí ya, Nanu. Eso es. La segunda, usted que te va todo el número ahí. Sí, es la segunda vez que viene. Sí, es la segunda vez que viene. Lo vamos a pasar muy bien y hablaremos mucho de Chile. Eso es. Y vamos a empezar comentando sobre todo la tragedia esta que hubo en Chile con el incendio este. Qué desgracia. Nosotros aquí sabés que no somos de comentar este tipo de cosas, pero bueno, es una tragedia. Bastante grande. Afectó a un pueblo muy querido para mí, como es Chile. Claro. Y hay que comentarlo nada más. Por lo menos comentarlo y tener nuestra solidaridad, ¿no? Es mi ciudad. Claro que sí, claro que sí. En Villa del Mar, ¿no, Nanu? Sí. ¿Cómo fue eso? Porque en verdad... Ay, bueno, eso partió de Valparaíso, la parte alta. Sí. Sí, la gente para que ubique Valparaíso tiene una forma geográfica muy elevada, ¿no? Claro. Tiene los cerros que se llaman allá. Aparte de dar al mar, ¿no? Claro. Y entonces con el viento, según dicen, saltó y se fue a la parte alta de Viña del Mar. Ah. Que más o menos calculando... Es que yo tuve imágenes y verdaderamente me ericé, ¿eh? Tú, son 12 kilómetros. Imagínate. Hay unos datos ahí de todo lo que se quemó y todo lo que se quemó y todo lo que se quemó. Terrible, terrible. Terrible, terrible. Y da pena. Espero que esto no vuelva a suceder, que todos... Dios crea que no... Claro, que todos pongan un granito de alerta con lo que hicieron la catástrofe, como los gobiernos también, que los gobiernos también se pongan a tono con esto. No estamos haciendo política con esto, sino diciéndole que se pongan la alerta, porque estas cosas cada vez pasan más y hay que tratar de que no, porque hay que cuidar nuestra tierra, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, Nanu, arrancamos entonces. Muy bien, pues. Vamos a escuchar algo, pero muy, 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 muy lindo. Cantado por Mercedes Sosa, con la mano de Ariel Ramírez y Tito Franci, se llama El Jardín de la República. No tiene desperdicio, ¿eh, Nanu? Vamos allá. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí, y que bailan los rucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pareja, joven o viejo de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un floreo, y un zapateo comienza allí. Viene el gaucho con su floreo, y el zapateo termina aquí. Otra. Viene el gaucho con su floreo, y el zapateo con su floreo, y el zapateo con su floreo. En la primera ya terminó. Viene el gaucho con su floreo, y el zapateo con su floreo, y el zapateo con su floreo, y el zapateo con su floreo. Y en la segunda ya final. Viene el gaucho con su floreo, y el zapateo con su floreo. Viene el gaucho con su floreo, y las filas que hacen allí. Tucumanos y tucumanas todas se afanan por divertir. Y a ser linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas mozas bizarras, la que la farra pueda seguir Sé que falten esos coleros, viejos puenteros que hagan reír Para las otras no, a las del norte sí Para las de Simboc, mis ansias locas de estar allí Para brindarles mi alma en esta samba que canto aquí ¡Qué lindo, Nano! ¡Precioso! ¡Viva Tucumán, decía! ¡Qué bueno, qué lindo, qué alegría! ¡Qué fervor la de Mercedes Sosa! Pues sí, señor ¿Sabés que hoy tenemos la suerte de tener a Sandra Daz acá con nosotros? ¿Cómo estás, Sandra? ¡Bien! No sabíamos cómo presentarnos Dice mi amiga la chilena, me dice ella ¿Amiga la chilena? Digo yo, me parece que estuviéramos jugando al fútbol Así que, ¿cómo estás, Sandra? ¿Estás bien o qué? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez Después de tanto tiempo, encantadísima siempre Lo importante, como siempre, es compartir Y ya somos ciudadanos del Pra los dos Aunque hemos nacido en otro sitio Fuera, sí No tenías por qué decirlo Porque en la filmación sale como 10 años más jóvenes Entonces, claro, ahora revelamos esto Eso es porque tienen la aplicación ahí La aplicación es arreglada De cómo se llame El Nano tiene una aplicación que se llama Tinto, ¿no? Es la aplicación Sí Se te pone aquí la nariz roja Vino Tinto se llama la aplicación, ¿no? Hacer patria, hacer patria Hacer patria, sí, sí, hay importantísimo Uno queda un poco más coloradito con esa aplicación ¿Y cuánto llevas aquí en el Pra, más o menos? ¿O en el Pra o en Barcelona? 23 años ¡Guau! Te vas un montón Sí, 24 voy a hacer este año Viste súper joven Sí, con 20 Claro Sí, llegué con 20 años casi recién cumplido Ya cuando uno está Aunque siempre lleva uno la tierra Siempre metida en el cuerpo Pero está un poco partido, ¿no? Ya ha llegado un momento Sí, es que ahora vivo Estoy viviendo casi exacto La mitad de tiempo en los dos lugares Claro, y eso es complicado Sí Es complicado para la cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí Para encajarlo, ¿viste? Sí, porque es raro Es raro Porque, claro, uno lleva muchísimo tiempo viviendo aquí Y, claro, toda la gente ya como que te identifica de aquí Y cuando uno dice, no, es que yo soy chilena Porque yo siempre lo digo, además Yo creo que todo el mundo que me conoce Lo sabe Y dicen, bueno, pero tú ya eres de acá, ¿no? Ya más de acá Claro, te quieren meter adentro del saco, como digo yo siempre Digo sí, pero porque vivo aquí Mi hijo está aquí Ya ha hecho como mi vida y mi futuro Aquí Aquí, pero, claro, las raíces son las raíces Y hay una curiosidad ¿De puerta para adentro, de casa, hay mucho Chile? En la casa, tengo que reconocer que en la casa de mi mamá, sí En tu casa, vale, vale La casa de mi mamá, porque mis papás viven aquí Tengo la suerte de que viven aquí Bueno, se vinieron ellos antes que yo Y es una embajada de, es la embajada de Chile en el Pras La casa de mi mamá Un día la vamos a tener que traer a tu madre Sí, de más, te vas a reír un montón Ah, me imagino, me imagino A mi mamá es una sandunguera Guau, me tenés que buscar el número para traérmela Yo me la traigo para aquí un rato Yo te mando el teléfono y ya verás Y arreglo con ella, oh, si yo me la traigo, me la siento aquí Y me pongo, me pongo, me pongo A mi me encanta charlarle con gente así Porque son, como digo yo siempre Ellos tienen la alegría que nosotros hemos perdido Sí, de más, porque además mi mamá, bueno, el nano la conoce Sí, claro que sí Y bueno, es una persona súper alegre Ella siempre se está riendo ¿Cómo se llama? Ya que estamos hablando de ella, pobre, que nadie la gente no... Se llama Cecilia, se llama María Cecilia María Cecilia Aquí todo el mundo le dice Cecilia Pero hay una cosa un poco graciosa Porque allá en Chile a la Cecilia le llaman chichi Ah, jajaja Sí, sí Y no podés decir, te voy a traer mi chichi No podés decir, no podés decir Se lo he olvidado Un saludo a esta señora inmenso desde acá, desde el programa Sí, ahora están allá visitando a la familia Bueno, es cuando se le pueda acercar el podcast Para que lo escuche Sí, de más Nanu, ¿vamos a escuchar otro tema? Ya pues Hay que recordar a la gente que estamos en la 91.6 FM del Prat Radio Y en combinación con Onda del Plata En Madrid Así que es importante que nos escuchen también Creo que si no me equivoco el programa sale los sábados a las 9 de la mañana Los disapta, a las 9 Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, vamos a escuchar un tema Esta es de Camila Gallardo Algo nuevo, algo fresco Vamos a escuchar Volver a los 17 Muy, muy, muy lindo el tema Vamos a escuchar Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Hasta la dura cadena Con que no bate el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cuando hago condescendiente No aleja dulcemente De rencore y violencia Solo el amor y su ciencia No vuelve tan inostente Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mojito en la piedra Como el mojito en la piedra Ay sí, sí, sí El amor estorbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con su esmero Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero De par en par la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana La sol ya su bella Diana Hizo brotar el jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso aretes Y a mis años 17 Los convirtió en querubín Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mojito en la piedra Como el mojito en la piedra Y sí, sí, sí Y se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como en el muro la hiedra Como el mojito en la piedra Sí, sí, sí Como el mojito en la piedra Y sí, sí, sí Como el mojito en la piedra Sí, sí, sí Camila Gallardo es muy joven, Nanu Es importante, es lindo que la gente Preciosa la versión Hace una linda versión más moderna, Nanu Lo estamos acostumbrados a escucharlo De otra manera Sobre todo usted, Nanu, que tiene más años que la injusticia Más o menos Usted sabe que yo sí lo quiero mucho Siempre me meto con usted porque es el que tengo enfrente Bueno, quiero una manzana Sí, pero no me voy a meter con una mujer chilena ¿Vos estás loco o qué? Pero parece que no tenés poca experiencia Tenés poca experiencia Escuchame, Sandra Una pregunta A todos los que estamos mucho tiempo acá Que llevamos mucho tiempo, siempre le hago No sé si es porque me gusta a mí revolver En el interior de la gente Pero, ¿tenés algún recuerdo De niñez o de juventud ahí Que podamos contar Porque me imagino que Algunos no se podrán contar Que podamos contar Que te lleve Cuando lo recordás Que te lleva directamente Tomar el mate por Dios Con buenas personas Por Dios, como te mola Por Dios, como te mola Tomar el mate por Dios Con buenas personas Por Dios, como te mola Por Dios, como te mola Tomar el mate por Dios Con buenas personas Tomar el mate por Dios Tomar el mate por Dios Tomar el mate por Dios